Próximamente proyecto encuentro cultural y recreativo del adulto mayor en casa como es conocido en samaniego hay gran talento y en base a ese potencial se piensa que será todo un éxito la vinculación de los adultos mayores desde ya se invita a todos los interesados que tengan aptitudes para la danza poesía pintura manualidades coplas baile etcétera para que se preparen y participen de esta invitación estuvimos con instituciones y coordinaciones que tienen que ver con adulto mayor para entregarles la socialización del proyecto encuentro cultural y recreativo del adulto mayor en casa nuestro objetivo es llegar a esta población que es vulnerable y en este momento que están en confinamiento nosotros nos damos cuenta que ellos han sido como más relegados ellos por su contagio por su edad etcétera etcétera pero queremos brindarles esta posibilidad para aquellos en compañía de sus familiares nos expresen todas esas muestras culturales que tienen todas esas muestras recreativas para nosotros tenerlas en una base de datos y emprender de esta manera este encuentro que no es típico es atípico lo vamos a hacer en casa pero ese es nuestro objetivo tener después esa base de datos de toda nuestra indiosincrasia tener nuestra tradición nuestra cultura para hacer un repaso de ella eso va a ser algo interesante y desde ya estamos haciendo este llamado a todas las familias que tienen sus adultos mayores y a los mismos adultos mayores de 60 años para que participen en este gran encuentro que lo hemos denominado vuelvo y repito encuentro cultural y recreativo del adulto mayor la convocatoria es abierta para el sector urbano y rural y que debido al confinamiento será un tiempo perfecto para que de alguna manera mejorar la salud de los mayores y tenerlos en acción y reconocer sus derechos tenemos expresión corporal o sea el baile tenemos expresión musical tenemos el canto tenemos la ejecución de los instrumentos musicales tenemos exposiciones de artesanía con fibras naturales con barro el collage tenemos también las muestras recreativas cuando hablamos de muestras recreativas hablamos de nuestros juegos tradicionales al aire libre tenemos nuestros juegos tradicionales de mes también la muñequería hay un sinnúmero de cosas me hablaba por ejemplo de las leyendas de los cuentos toda esa exposición literaria o sea que está abierto para que nuestros adultos mayores en este tiempo de emergencia sanitaria puedan expresarnos toda esa sabiduría en este gran encuentro se tiene programado para el mes de julio la entrega de fichas de inscripción las cuales se estarán anunciando por los medios de comunicación nuestros adultos mayores tanto del sector urbano como del sector rural todos están llamados a participar para que ocupen su tiempo libre para que en realidad de verdad y lo que nosotros pensamos es en la proyección para su siga creciendo es el nuestro adulto mayor el desarrollo más integral de ellos si pensamos también y el eje temático valga la oportunidad de decirlo va a ser los derechos del adulto mayor ese es un eje temático que va a estar en es en el transcurso de de este encuentro entonces nosotros queremos es con estas actividades mejorar el estilo de vida de nuestros adultos mayores y mire que estamos realizando este proyecto gracias a la colaboración por supuesto de la administración municipal de nuestra gestora social del municipio quienes están frente en la coordinación para que se lleve este este evento a la mejor y tenga las mejores posibilidades y desarrollo en nuestro municipio para esta modalidad de participación la invitación es a sus familiares para que les apoyen en lo que se necesita para la elaboración de un pequeño vídeo el cual será difundido por los medios virtuales y televisivos participemos de estos eventos los cuales nos van a involucrar a todas las personas que integran nuestra casa no lo hagamos por un premio no lo hagamos por una incentivo sino hagámoslo por el momento que nosotros estamos pasando nosotros desde la gestión social desde la administración municipal queremos que ustedes población samaneguense se sientan en casa conforme y que traten de buscar esas alternativas habilidades y destrezas que cada uno de ustedes poseen en sus casas en esta oportunidad nos enfocamos en la población de adulto mayor así como nos hemos enfocado con las mujeres con los niños queremos que esta población también participe de estas actividades nos ha ido muy bien con las actividades que hemos desarrollado gracias a dios nos ha permitido hacerlo así sea de esta manera pero hemos estado activamente participando de ello y